A escasos metros del Paseo de la Castellana madrileño se encuentra el Frontón de Betijay, una joya arquitectónica del siglo XIX considerado monumento de interés cultural. Sin embargo hoy se encuentra completamente abandonado. Nos hemos venido hasta aquí, hasta la calle Marqués de Riscal, para conocer el frontón más antiguo del mundo. Y es que a pesar de su apariencia por fuera, el edificio es impresionante y su rehabilitación haría que fuera considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hay que tener en cuenta que este edificio es de las primeras construcciones que se hacen en este barrio. Cuando se construyó el Frontón de Betijay, y de hecho hay fotos, está en medio del campo. No existía ninguna de las casas que hay alrededor. Es interesante arquitectónicamente y tecnológicamente porque es pionero en la construcción de hierro en España. Nosotros lo que pensamos es que el edificio en sí tiene un valor arquitectónico que merece la pena ser restaurado. En segundo lugar, la recuperación del juego de pelota, que es el deporte español más propio que existe, la pelota vasca, y entendemos que es un espacio escénico para cualquier tipo de actividad cultural, deportiva, de eventos varios, etc. O sea, un lugar de reunión. Y se nos ha quedado un poco como Pompeya, se ha quedado olvidado durante 100 años, y conserva todo, todo su estado original, toda su decoración, todo. Yo siempre comento que hasta los baños tienen los urinarios de 1894, o sea que es un viaje al pasado. Entrar en este frontón es una maravilla porque podemos recuperar por completo como una instalación única en el mundo en este momento. Nosotros lo que hacemos más que nada desde la plataforma es intentar difundir al máximo su conocimiento. Porque lo que nos interesa es que la gente lo sepa para que la gente pueda reclamar que esto sea un espacio de uso público. Pues que así sea, y que entre todos consigamos que se rehabilite esta joya de Madrid.